Para despertar Basta volver atrás de los ojos Viajar hasta el silencio infinito No salir a buscar Lo propio en los demás Vueltas atrás Búscate Cuéntame Siente el alma tras la piel Quema el velo que pondrás Delante tuyo Dame un beso de raíz Riega los brotes que plantaste dentro mío Para traspasar Cuando se aplaque el viento Vamos a darnos Un paseo en la estación Pregunto quién te dijo que esto era sin ti ¿Quién te creó ese invento? ¿Quién va a resistir la soledad? Cuando no haya más que uno Frente a todo Frente a todo Pregunto ¿Dónde vas a ir? Cuando se acabe el tiempo Cuando se aplaque el viento Vamos donde quieras existir Amor y nuestro cuerpo Vamos a caminar Con la belleza como el bien de la verdad Mi realidad Mi realidad Iluminando tu compás Sosteneme Conténeme Pacarillo Ven aquí Cuéntame un sueño Antes de abrir tu soledad A los momentos A los momentos que nos quedan por vibrar En los deseos Vamos Pajarillo A donde quieras ir Dale abrigo a este disfraz Que esta oración Es transparente Que esta oración Es transparente Que esta oración Es transparente Es transparente Pregunto ¿Dónde vas a ir? Cuando se acabe el tiempo Pregunto ¿Dónde vas a estar? Cuando se acabe el viento Vamos Dime dónde Dime dónde Vas a ir Pa' estar ahí Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Gracias por ver el video.